Cuando algo estás tú, se me apaga la luz Me enciendes y me apagas solo cuando quieres tú Y ahora te voy a hacer si solo me gustas tú Tú, tú, a mí, yo, y tú, tú, eres una sola tú No quiero que te vayas como digo yo, mami Quiero tu cariño que me des unido No quiero obligarte, quiero que me digas a mí Que te tengo loca y que yo soy tú Me acuerdo cuando la noche me bailas y me miras Y me dices que me amas No quiero otra mujer, yo quiero solo tú Tú conmigo a mí verás No quiero otra mujer, yo quiero solo tú Quiero solo tú, quiero solo tú Cuando algo estás tú, se me apaga la luz Me enciendes y me apagas solo cuando quieres tú Y ahora qué voy a hacer si solo me gustas tú Tú, tú, a mí, yo, y tú, tú, eres una sola tú Mami, mami, no te dejo sola Que quedas conmigo, a mí, vea La sola que amo que tienes tú La que me cura, la chica que esa eres tú Te más goceo, no me veo, no me veo Te más goceo, no me veo, no me veo Te más goceo, no me veo, no me veo Te más goceo, no me veo, no me veo Estoy enamorado, tú me tienes alocao Cuando te veo, niña, me pongo como morao Y sé que soy un loco que no paro de soñao Pero poco a poco soy el duendo, bebé Si yo quiero ser tu príncipe nero, eh Contigo más bela, choculeta, marí, eh I, 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 I El megafum no va a sanar, eh Toma la mano, suerte, me trató Y la niña, pa' cuando muer Toma la mano, suerte, me trató Y la niña, pa' cuando muer Te más goceo, no me veo, no me veo Te más goceo, no me veo, no me veo Te más goceo, no me veo, no me veo Cuando tú estás tú Se me ha agalado Me enciendes y me ha apagado Me enciendes y me ha apagado Y la ola, que ro, y la tex, y tolomé, roussa, tú Pour toi, moi, je fais tout Tu es non seul à tout Mais, excuse-moi Je sais que d'entre avant moi C'est le vrai Et qu'ils n'ont pas été mes plans Mais sans prie, il reste Si quoi, rien ne plaît Quand je te vois Je le déduis de tant qu'il ne plage Et puis, de toute façon, tu fais du cas Moi, je n'en ai pas Est-ce que toi, rien ne plaît Je sais 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 que toi, rien ne plaît